Hola amigos, bienvenidos a otro vídeo de Mook and Moo. Hoy os voy a hablar de un animal muy inquieto y muy nervioso. Además, es muy hábil y rápido y tiene una cola muy larga. Se trata de la ardilla. Antes de empezar, te invito a que te suscribas para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Y te recuerdo que puedes hacerme la petición que quieras. Las ardillas forman la llamada familia Sibiridae y su nombre científico es Siurus vulgaris. Pertenecen a la clase de mamíferos y al orden de los roedores. Una de las características que más gusta y llama la atención de las ardillas es su cola, ya que esta es esponjosa y con mucho pelo. Su hábitat suelen ser los bosques coníferos en donde encuentran con mayor rapidez alimentos. Las ardillas habitan en casi todas las partes del mundo, aunque según la especie que queramos observar, se encontrarán en uno u otro lugar en mayor o menor proporción. El tamaño de estos animales varía entre los 6 a 30 centímetros según el tipo y la especie, así como el peso, que va desde los 16 gramos hasta poco más de un kilo. La cola es uno de los elementos clave en las ardillas. Su cola le sirve no solo para estabilizarse mientras se mueve, sino también le ayuda a nadar mejor o incluso controlar el rumbo de un salto que dé de un árbol a otro. El color de su pelo es rojo o cobrizo llegando en algunas ardillas al mezclarse con tonalidades de marrón. Sus orejas son puntiagudas y en ocasiones pueden llegar a surgir de estas puntas algunos pelillos. Sus patas posteriores son muy fuertes y le ayudan a saltar a los árboles cuando se encuentran en el suelo, recolectando frutos caídos o semillas. Alegua que todos los roedores tienen unos incisivos de gran tamaño, los cuales los utilizan para roer. Estos animales necesitan estar constantemente mordisqueando ya que sus dientes nunca paran de crecer. Si esto no ocurre, pueden ocasionarle problemas graves tanto en respiración como de alimentación, puesto que no pueden masticar bien los alimentos. Alegua que muchos roedores pueden apoyarse sobre las dos patas traseras para así poder manipular cualquier objeto y alimento con las patas delanteras, como cuando comen. Sus extremidades terminan en uñas lo suficientemente afiladas como para poder sujetarse a los árboles fácilmente y escalarlos hasta su hogar. También son grandes nadadores, pudiendo cruzar muy rápido un río con el fin de encontrar alimento al otro lado. Otras, como las ardías voladoras, tienen la capacidad de planear de un árbol a otro. Son animales a los que les gustan las temperaturas cálidas, evitando siempre que pueden los inviernos muy fríos, aunque se adaptan bien y recolectan alimentos para poder conseguir hibernar. Estos roedores prefieren moverse en la luz del día en vez de por la noche. Cuando el sol empieza a salir guiándose en los posibles depredadores nocturnos, aprovechan la luz para inspeccionar el terreno cerca de su hogar para luego lentamente ir ampliando el territorio en el que se mueven. Son animales bastante cautelosos, y al mínimo ruido, se quedan paralizados escuchando de dónde viene para poder correr y huir a su madriguera. También es muy común para estas especies emitir sonidos agudos para avisar al resto de miembros de la familia o de la especie para que se escondan si existe algún peligro cerca de ellas. Si ocurre el caso en el que un depredador descubre el nido, la madre tratará de extraer al depredador con tal de dejarlo del nido. La alimentación de la ardilla es muy variada, y seguro que te sorprenderá al saber que las ardillas son omnívoras, es decir, que comen frutos como también comen otros seres vivos. Por norma general, como ya os he dicho, las ardillas recolectan frutos por el día, evitando salir en horario nocturno, aprovechando cuando el sol se esconde para meterse a sus madrigueras y escondrijos. En sus madrigueras van a guardar todo lo que han ido consiguiendo para comer cuando les haga falta. En su dieta también se incluyen insectos de todos los tamaños, huevos tanto de aves como de reptiles, y en ocasiones, aves pequeñas que pueden cazar al vuelo. Las ardillas voladoras entran dentro de las excepciones de las ardillas que tienen su actividad a la luz del día. Estas ardillas son nocturnas, algo que puede apreciarse mirando sus grandes ojos, como todo animal que se mueve en la noche. La actividad de las ardillas voladoras es idéntica al resto de su familia, solo que lo hace cuando el sol ya está puesto. Cuando las ardillas tienen poca opción de alimentarse, recurren a semillas o a cortezas de los árboles, y aunque, dado que esto no tiene mucho valor nutritivo, recurren a estas como última opción. El ciclo reproductivo de las ardillas comienza a la par que empieza la primavera, es decir, cuando el frío empieza a irse y vuelve a haber abundancia de alimentos. Las hembras suelen tener dos camadas de 3 o 4 crías en el transcurso de un año, aunque se dan casos de ardillas que pueden llegar a tener hasta 6 crías. Aunque el alimento escasea puede ocurrir que la etapa de celo no se presente, por lo que durante un mayor tiempo la hembra no quedará embarazada ni buscará compañero. Las ardillas son una especie en la que la ardilla líder, que siempre será un macho, será el encargado de reproducirse con la hembra en celo. El tiempo de gestación en estos animales es de aproximadamente 40 días. En el momento de nacimiento los cachorros no ven nada ni tampoco escuchan, e igualmente no tienen nada de pelo, siendo muy habitual que mueran algunas en menos de una semana. Poco a poco, y pasando el mes, las crías van teniendo más aspecto de ardillas jóvenes con todos sus dientes, pudiéndose alimentar de otros alimentos que no sea de la leche materna. Las ardillas actualmente no se encuentran en peligro de extinción debido a su facilidad de adaptación que tienen a todo el medio. La esperanza de vida de estos animales puede llegar a una media de 6 a 7 años. Las ardillas forman parte del menú de muchos depredadores. Por un lado, se encuentran las serpientes que atacan sus madrigueras devorando todo lo que encuentran dentro de ellas. También son atacadas en el exterior, aunque estos depredadores deben ser muy rápidos, puesto que las ardillas se mueven con gran habilidad y pueden escapar con vida. Los cambios de clima también afectan la esperanza de vida de las ardillas, puesto a que son muy proclives a resfriarse, llegando a tener neumonía y morir en menos de una semana. Por este motivo, el invierno se convierte en una prueba letal para ellas, ya que han tenido que tomar fuerza, alimentarse bien y haber creado una madriguera resistente para evitar morir por estos cambios de temperatura. Otro de sus depredadores para variar es el hombre, ya que, al igual que muchas personas las adoran y las aman, hay otras que las odian y les ponen venenos, trampas o, si en dolor alguno, las matan cuando se encuentran con ellas. Por otro lado, su facilidad de reproducirse ayuda a que la especie perdure. Quiero que no hace falta decirlo, pero respetar a las ardillas. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete y déjame un like. Que eso siempre me gusta. Y si quieres que hable de tu normal favorito o simplemente quieres sugerirme algún tipo de vídeo, déjame un comentario. Muchas gracias y un abrazo.